Jesús Pérez Bayote, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, encabezó esta mañana una rueda de prensa en la cual dio a conocer información que le puede ayudar a la Fiscalía en la investigación que se sigue por las calles dañadas con ácido. Acompañado de la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama y el diputado federal Joaquín Díaz Mena, el dirigente municipal refirió que el 17 de mayo se entrevistó con una persona que le proporcionó información y fotos de los lugares donde se adquirió el químico, la empresa donde se almacenó en bidones y los nombres de tres sujetos que habrían vertido ácido en las calles recién rehabilitadas por la comuna. Los tres señalados serían compañeros de trabajo del informante Roger Mo, en la empresa constructora Grupo OCME. Fuimos al lugar donde él me aseguró que se había comprado el ácido, servidora química del sureste, ubicada en Plaza Las Palmas, kilómetro 8, carretera Mérida-Motul. El presidente municipal del PAN repitió en varias ocasiones que no responsabilizan o acusan a nadie por los daños en las calles y la razón de ofrecer la rueda de prensa era pedir a las autoridades garantías de seguridad para el informante porque desde el 17 de mayo, tras la reunión, perdieron comunicación con él. Entonces hacemos ese llamado al gobierno para poner atención en esta persona que abiertamente relató los hechos y también para darle protección a su familia. En la rueda de prensa se reprodujo el audio grabado de la entrevista entre Pérez Bayote y el presunto empleado de Grupo OCME. Más información en las diversas plataformas de Grupo Megamedia.